¡Vivo Deporte! ¡Vivo Deporte! Por el 730 de AM, los viernes. VivoDeporte.com.mx ¡La entrevista! Tenemos mucho gusto de presentar a Juan Manuel Rotter, que es director de los World Corporate Games México, y nos va a platicar de este evento deportivo que se realizó en la Ciudad de México hace solo unos días. ¿Y qué hace vivir a los deportistas una experiencia similar a unos Juegos Olímpicos? De verdad que es espectacular. Él nos va a platicar el origen de este concepto deportivo internacional, los beneficios que reciben las empresas y sus empleados al participar, además de las principales vivencias que tuvieron hace solo unos días en la celebración de los World Corporate Games de la Ciudad de México. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes, Rodrigo Sol, y por supuesto el auditorio. Gracias por la invitación. Oye, Juan Manuel, acaban de ser los World Corporate Games en la Ciudad de México y fue un gran, gran evento. Queremos que nos platiques de este concepto deportivo. ¿Cuál es su origen? ¿Su objetivo? ¿En qué país surge? Mira, los fundadores, es una pareja de australianos, es el doctor Ken O'Brien y la doctora Maureen Johnson. Es una pareja que trabajaron muchas veces en el Comité Olímpico Internacional y que ellos decidieron atraer el modelo de Juegos Olímpicos hacia el nicho de las corporaciones, de las empresas. Iniciaron este concepto en San Francisco, en Estados Unidos, en 1988. Se lo llevaron a Europa y pusieron la oficina central que está en el Reino Unido y hoy tienen presencia en 30 países, en los cinco continentes. Y bueno, se han hecho más de 150 juegos de Corporate Games, tanto a nivel mundial, regional, por países. Y nosotros en México lo tenemos desde hace ya cuatro años. Empezamos en el 2012. El primer evento fue en Guadalajara, en las instalaciones panamericanas. De hecho, unos meses después de los Juegos Panamericanos que se llevaron a cabo ahí en Guadalajara. Y Toluca, la Ciudad de México el año pasado. Ahora repetimos también Ciudad de México con el evento ya internacional y con dos ediciones en Monterrey. Oye, ¿cuántos participantes mexicanos y extranjeros? ¿De cuántas empresas? ¿Cómo está esta numeralia? Sí, mira, este año tuvimos más de 100 empresas con 3,300 participantes de 10 países, 25 nacionalidades, porque también teníamos muchas empresas que tienen representantes de diferentes partes del mundo. En 18 deportes, la verdad es que fue todo un reto porque subimos más de 1,500 deportistas de lo que fue la edición del año pasado. Ahora esta edición, 2015. Y bueno, la verdad, muy, muy interesante. Pues empresas de todo tipo, pequeñas, medianas, grandes, públicas y privadas. Esa es parte de lo que tiene Corporate Games, que está abierto para todos. Y justo esa es la segunda pregunta de ¿por qué es importante que las empresas mexicanas promuevan el deporte y respalden a sus empleados para participar en estos eventos como los World Corporate Games? Mira, hablábamos o preguntaban del objetivo, es promover la actividad física a través del deporte, pero también hay un objetivo de integración, de motivación para que los colaboradores se preocupen por el bienestar físico y que el deporte pues tiene ese ingrediente sin duda. Además está también la representación, el orgullo de representar a la empresa, de vestir los colores, portar el logotipo en las competencias y tener un poquito ese sentimiento. Entonces, pues es parte de los beneficios que se buscan como empresa. Está muy interesante. Hoy te vamos a seguir platicando. Tenemos que ir a un corte comercial, pero antes vamos a escuchar como todas las semanas la cápsula del Gatorade Sports Science Institute, el DSSI. Esta vez nos habla de cómo medir la velocidad de reacción en los deportistas, que es tan importante en deportes de velocidad como en los de equipo. Vamos a escucharla. Volvemos. Vivo Deporte El Gatorade Sports Science Institute, GSSI, presenta En los deportes es muy importante que el atleta tenga una buena velocidad de reacción. En el entrenamiento, el músculo responderá ante estímulos de manera más rápida y precisa. La deshidratación afecta la reacción y toma de decisiones. Existen pruebas que miden la velocidad de reacción visual básico en deportes de conjunto. También se mide la velocidad de reacción auditiva para arranques con disparo, como en atlación y el tiempo de desplazamiento, como en el fútbol americano. Conoce más de la velocidad de reacción en vivodeporte.com.mx En el GSSI, trabajamos para mejorar el rendimiento de los atletas. Visita gssi.org.mx Vivo Deporte Estamos platicando con Juan Manuel Rotter, director de Corporate Games México, y nos estás platicando un poquito de los beneficios de la empresa, de mandar a sus empleados a apoyarlos para que participen en este evento. Sí, ya las empresas todas se empiezan a preocupar por el tema de la salud y el bienestar. Y el deporte, sin duda, es un mecanismo. Y buscamos esos embajadores o promotores que puedan generar la dinámica de cambio también en las empresas para que se fomente la actividad física. Además de ese, como ya decíamos, el orgullo. Pero también para muchas empresas pequeñas, por ejemplo, también sirve de relación de negocios. Corporate Games. Conoces a otras personas de otras empresas y puedes tener esta parte de relaciones públicas y abrir después un canal de comunicación y tener un intercambio de negocio. También se da, hay varios eventos sociales, paralelos, que no nada más es la parte deportiva. O sea, son 18 deportes, pero tenemos un registro, tenemos el desfile de participantes, hay una fiesta. O sea, es en serio, pues, no es un juego. Exacto. No nada más es la liga de fin de semana donde vas a ir a jugar un partido, sino que vas a jugar varios partidos, pero también vas a buscar integrarte y conocer a otras personas. Es justo lo que te iba a preguntar, que es un evento con un formato parecido al de los Juegos Olímpicos. Entonces, como experiencia, ¿qué es lo que vivieron los deportistas en estos World Corporate Games? ¿Cómo es el formato? Sí, son cuatro días, de jueves a domingo. Los primeros dos días tenemos la actividad del registro, donde cada participante asiste para validar su inscripción y recibir su paquete participante. Pero ahí montamos una zona de stands para que haya ese intercambio, que haya esa convivencia. Una expo un poco. Una mini expo. Y bueno, en ese sentido ya es como el primer contacto con los Juegos. Jueves y viernes pueden ir en cualquier horario. Y el viernes empezamos con algunos deportes. Por ejemplo, este año tuvimos los Dragon Boats en Vallebravo, el golf y actividades relacionadas. Tuvimos un cóctel para directores con una forma de agradecimiento, pero también la parte de integración y de relación de negocios. El sábado es la parte más intensiva en la parte deportiva. Tenemos ya todos los deportes trabajándose. Y en la tarde-noche, a las seis y media de la tarde, tenemos lo que es el desfile de atletas. Por costumbre lo conoceríamos como la inauguración. Pero aquí más que una inauguración y un protocolo donde hubiera fuego la torcha, es más que nada el que todos participen, desfilen, hagan la fiesta, porten sus colores, lleven banderas, pancartas, lo que quieran. Algunos que llevan hasta Botarga. ¿Dónde fue? Lo hicimos en el Monumento a la Revolución, en la Esplanada, que la verdad está espectacular. Es un lugar que hay que ir. Nos contabas, ¿no? Que alguien llevaba esta batucada. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Scotiabank llevaba su batucada. Entonces fue muy padre. Y es un protocolo muy sencillo. Hacemos una premiación, por ejemplo, la premiación de la primera medalla, que fue la de los Dragon Boats. Hacemos una presentación, rifa, un performance. Y bueno, al terminar tuvimos una kermés ahí mismo. Montamos todos los juegos de kermés mexicano, porque era un evento internacional. Y para nosotros, los que venían de fuera, era importante que vean también parte de nuestras raíces. Dime una cosa. Debe ser súper impresionante. Debe una sensación muy padre convivir con atletas internacionales que además trabajan en tu empresa o en la empresa que es competencia. ¿Tú cómo lo viste desde fuera? O vienen de fuera, ¿no? Sí, pero que a lo mejor es tu propia empresa o es la empresa rival. Y además trae un extranjero. Entonces, ¿cómo se vive? Pues mira, la verdad es que en la parte competitiva, pues sí, siempre hay rivalidad y siempre hay interés por ganar. Tenemos un sistema de puntuación, de medallas, de trofeos, dependiendo del tamaño de la organización, también compiten entre ellos. Y pues a nivel nacional e internacional, pues siempre hay una dinámica de decir, hijo, me va a tocar contra el equipo extranjero, o me va a tocar contra los que vienen de México, pero que también tienen, por ejemplo, hay empresas multinacionales que inviertan a personalidades de Centro y Sudamérica. Entonces, sí es una actividad muy padre. Creo que la dinámica de Corporate Games en general, pues sí es el tema deportivo, pero lo que te deja es el que es un buen pretexto para que tú puedas justificar tu práctica deportiva y que tengas la oportunidad de representar a tu empresa, vestir los colores. Además, hay empresas que saben que vas a ir a los Corporate Games, entonces te apoyan desde meses antes para que puedas entrenarte, ponen un entrenador, un nutriólogo, lo que sea. Ya hay empresas como los bancos, por ejemplo, que tienen esa cultura, que ya tienen muchos años haciendo los juegos bancarios, por ejemplo, que hay otros modelos de juegos multideportivos y hay otras muchas que están iniciando, que al principio no saben a dónde están entrando, qué tan difícil es formar una delegación, inscribirla, atenderla, darle seguimiento, porque hay empresas que les llevan hasta, aunque nosotros tenemos hidratación, pues les ponen ahí zonas de recuperación, o sea, que van muy profesional, como si fuera, por hacerle un símil, el equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos, bueno, pues hay empresas que tienen todo a la mano, toda la atención, llevan a sus médicos, etcétera, aunque todo lo tenga la organización, pero sí, y hay otras que no, que van pues sin saber muy bien a dónde, a dónde llegaron, qué clase de deporte, pero la idea es empezar a mover este concepto y seguir creciendo, ¿no? Es difícil, es un reto muy grande, 3,300 participantes en 18 deportes en dos días, y muchas sedes diferentes, muchas sedes, y estar pues visitándolas, pero hay deportes muy, muy particulares. Justo lo que te quiero preguntar ahora, es un poquito de esta parte deportiva, de que nos platiques, en qué deporte se participó, en estos World Corporate Games México, cuáles son, más o menos, cuáles fueron las cosas más importantes a destacar, y nada más antes de eso, quiero mencionar que con las cortesías que nos apoyaron, dos de nuestros participantes, que son Juan Carlos Mandri, y Carlos Avilés, participaron en el triatlón, y quedaron en segundo lugar en sus categorías, Juan Carlos Mandri en 40-49, y Carlos Avilés en la de 50 y más, segundo lugar, dejando en alto el nombre de Vivo Deporte. También fomentamos el deporte. No, muy bien. Y la verdad, un triatlón que me parece fue muy atractivo por el hecho de hacerse en el autódromo, recién carpetado, apenas fue la Fórmula 1, y yo creo que, aunque fue sprint, pero pues el hecho que se haga en alberca, el poder rodar en el autódromo, y correr en el autódromo, porque también hicimos la carrera en el autódromo, previo al triatlón, entonces... Pero más luego no es tan fácil el sprint, uno lo ningunea, pero le tienes que meter toda tu velocidad, tampoco es cualquier cosa. Sí, no, no, yo lo sé, pero digo, o sea, es un poquito menos complejo, digamos, en operar, un sprint que un olímpico, o pues ya más allá, un 70.3, pero pues el triatlón es uno, tenemos la carrera, tenemos los deportes de conjunto, por ejemplo, fútbol, que es el que más, somos un país de futbolistas, y está el fútbol 7, fútbol 11, tenemos básquetbol, voleibol, tuvimos béisbol en esta primera edición, y nos fue muy bien, lo hicimos en el estadio Fraynano, ahí donde juegan los diablos, y pues bueno, aprovechar para agradecer también a todas las instancias que nos prestaron instalaciones, el gobierno del DF, los diablos, Bolerama Coyoacán, por ejemplo, el boliche, el golf lo hicimos en Chiluca, en el club de Vela Santa María, en Valle de Bravo, hicimos Dragon Boats, que es una actividad muy diferente, no es así como un deporte conocido, aunque hay muchos países que lo practican mucho, que es una canoa larga, donde está 17 personas remando, y es una competencia, también muy padre, tuvimos squash, racket, tenis, badminton, tenis de mesa, y son mixtos, bueno no mixtos, como se dice, hombres y mujeres, hombres y mujeres, en algunos deportes jugamos mixto, por ejemplo, el tochito, que lo hicimos ahí en la cancha del estadio Palillo, también en la zona de la Magdalena Michuca, teníamos hombres y mixto, en el voleibol, teníamos hombres, mujeres y mixto, entonces también buscamos complementar, en esta ocasión hasta, la verdad fue muy padre, porque tuvimos un tema de inclusión, tuvimos jugadores paralímpicos, de hecho, y bueno, paralímpicos, medallistas, paralímpicos, estaba Cristina Hoffman, había en tenis de mesa, estaban niños y jóvenes, jóvenes de la fundación, John Langdon Down, que también se incluyeron, en equipos, de voleibol, y eso también nos gustó mucho, porque nosotros promovemos, la inclusión general, todo está abierto para todos, en este evento. Es una auténtica fiesta, social y deportiva, y cuál es el siguiente evento, que tienes programado. Pues mira, estamos, el próximo año, vamos a hacer, Corporate Games México, otra vez aquí en la Ciudad de México, ahorita estamos viendo, la posibilidad de repetir, en Monterrey, acaba de cambiar, fue el cambio de gobierno, entonces estamos negociando con ellos, para ver si, podemos retomar las instalaciones, hay interés en Querétaro, hay interés en Guanajuato, de que se hagan allá los juegos, estamos viendo, hacer copas corporativas, específicas por deporte también, o sea, no nada más los juegos completos, sino hacer una en particular, de algunos, por lo menos dos deportes, el próximo año. La idea es seguir promoviendo, la cultura de la actividad física, a través del deporte, en las empresas. Es un evento que llegó para quedarse, ¿no? Sí, pues ya llevamos cuatro años, hemos sobrevivido, no ha sido fácil, nos dieron la confianza, de la licencia maestra, en el Reino Unido, y bueno, ya tenemos seis eventos, en este año. Oye, pues déjanos tus datos, ¿no? Por si alguien quiere enterarse más, no sé, inscribirse ya, de una vez para el año que entra. Sí, nos pueden inscribir a, mex, arroba, corporate-games.com, ahí está la página general, también, corporate-games.com, y bueno, pues la verdad es que, estamos para atenderlos. Haremos la comunicación, unos meses antes, para que estén alertas, y pidan a sus empresas, que los inscriban, y que inviten a más de sus compañeros de trabajo. Muchas gracias, Juan Manuel, por venir. A ustedes, gracias. Y felicidades, sí, por este evento, the Square Corporate Games, México, 2015. Vamos a un corte, y regresamos.